Hola, este es mi programa de cocina El... Con esta cocina no podes grabar No grabaron un programa de cocina Porque como que esto me da la sensación de isla Yo sé que eso es una mesa Pero bueno, ¿quién pudiera tener cocina con isla? Mira, vamos a hacer unos fideos con cosas Eso es lo que yo le digo Creo que los fideos son los de la comida china que pedís Pero sin huevo, no sé Es algo que hago No sé bien cómo se quede Pero la cosa es que vamos a hacer un haul Porque no lo pudimos grabar en el supermercado Porque no daba, la verdad que hacía mucho calor Una bronca Fideos de arroz Creo que lo podes hacer con los otros fideos Pero no sé, me parece que queda raro Pero bueno, yo no voy a juzgar tampoco Quien hace que cada fideo Aceite de oliva, que está destapado Hongos Jengibre Ajo Morrón Deberíamos tener cebolla Me olvidé Puerro, me olvidé ¿Cuántas cosas? No te puedo creer Pero bueno, viste que uno hace lo que puede Vamos Uy, no tengo salsa de soja, la conchita No, se me cagó la receta, la hago mañana No tengo que hacer mañana Eso ya no puedo negociarlo No tendrá, esta mujer ahí Tiene que tener, ella vive muy cómodamente Ella vive muy bien O sea, hay que decir que la dueña de esta casa vive muy bien No No sé qué No puedo poner Coca-Cola Lo hacemos mañana Esto va a quedar igual Va a quedar, ya está Sí Lo que sí puedo hacer ahora Es preparar las poronguitas, digamos La, ¿cómo se dice? Cuando los cocineros preparan todo Pero está loco Bueno, no importa Bueno, ¿sabes qué? Yo estoy seca igual Este cuchillo está muy afilado Petamos Yo no sé No tengo técnicas de cocina igual Yo cocino Así, hago cosas Lávense las manos Pues tiene un segundo olor a la culo Entonces hay que sacarse el olor a la culo para cocinar Eso es muy importante Es lo único que tengo para decirles Sáquense el olor a la culo de las manos Sáquenle las semillas al morrón Uh, esto está mal, ¿ves? Rebollear, hacer un cuchillo Yo voy a cortar un dedo Podrán cortar el morrón Y está limpio también También limpien todo Y si decís Ahí viene una bandeja, viene lavado Limpialo Que te jode Porque seguro Alguna mosca se estuvo haciendo la paja arriba de esto No hay nada más feo que paja de mosca ¿Tienes algo para decir? ¿Vos querés decirle algo? ¿Algún familiar? ¿Alguien que esté mirando? Daría una pregunta y es ¿Por qué no se come la parte blanca de los morrones? ¿Sabes qué? No sé Yo veo que la gente se lo saca y yo se lo saco Yo voy con la corriente Y unos rojos Y esto te lo comés mañana en otro lado Este también tiene que usar un poco la cabeza Ese es el iced coffee ahí No sé Un fernet No sé, esto se va a todo poner re blando Mañana vamos a comprar cebolla 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 y ¿qué más? Necesito Estaría bueno meterle un puerto Cilantro 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 Sí, pero no conseguí cilantro Estamos flasheando mucha verdura Porque venimos comiendo como el orto En Mar del Plata La única ensalada que comí Dimos esos días Fue de churros Me pasó que Fuimos a un Manolos A comprar churros Y Manu quería Dos de crema pastelera Y nosotros Todo el tiempo Decimos crema pastelera Y le dije crema pastelera Igual me chupo un huevo Pero bueno No me di cuenta Como que ya siento Dos de leche Y dos de crema pastelera Eso le dije Creo que me preguntó ¿Cómo? O algo así Pero no sobrándome Esto lo corto mañana Porque la idea es cortar todo chiquito esto Con esto Y tirarlo con aceite de oliva Y después tirás Los morrones Y cuando se ponen los morrones Tirás los hongos Esto ya está cocido Que lo voy a usar Tipo lo voy a como rehusar De la ensalada de hoy Enfermí ¿Vieron? Fue un apagón Fue un apagón Fueron las papeleras Y nada Fueron las papeleras Bueno ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar un ferré Y probablemente pidamos comida ¿Quieren ver eso también? Pelotudas Que se sepa Que no pedimos comida Y que cortamos unas cosas No pedimos comida Porque es tarde La verdad es esa también Y que no sabemos A dónde pedir Y que no sabemos No, si Nos dejó muchos números Ana nos dejó muchos números La mujer que sabe vivir Ana nuestra amiga De hace 20 años Sí Yo le digo a Ana ahora Ya está Mirá Cortamos más Verduras Para ponerle A la ensalada Mirá lo que nos dejó Esta señora Un champán Birras Y copas Y nos puso Gracias Por visitarnos Juntada a la coleta Mar chiquita No entendí un surete Pero dice mar chiquita Que hay una fecha Pero mirá Lo que tiene ahí atrás Ahí en ese cuadro Vas poniendo los corchitos De los vinos Que te escabías Lo tiene relleno El espumoso Puta madre Cada mañana Abro los ojos Me visto en silencio Debo empezar La comida El living El cuarto de Rossi El de Rossi Aparte ya como que no está en ese cuarto Y aparte ese cuarto que se lavaba dinero Que valor en ese cuarto Dicen las investigaciones Esto es para cortar el pelo Crea los mateos Ojalá que no tenga pelos esto Hay que tratar de no tener pelos en la comida Porque no hay nada más asqueroso O sea prefiero que me cocines Con las manos llenas de mierda A que me traigas un pelo A mi no me da ni un poco de asco Un pelo en la comida Ay a mi me me No me importa nada Un pelo en la comida Peor es encontrarse En medio paracha En la comida Eso ha pasado Y bueno ha pasado A un amigo En una conocida Hacé la denuncia Noli Un café No 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 te sapás Si nos estamos piciando Media chinche encontró Y ahí es preferible igual Encontrar la chinche entera Porque Si porque la dos está la otra chinche Que paso me la comí Bueno contanos un poco Noli Que es lo que tenemos acá Este menú Bueno Es fideos de arroz con cosas Se llama Bien Y uno le pone lo que se le cante el orto Yo Sugiero ponerle cosas claves Que son jengibre Y salsa de soja Cilantro también Pero no encontramos Cilantro en mar chiquita Se ve que acá están en contra Así que lo que vamos a hacer Es primeramente Una reducción Una rehogueta De todos estos vegetables Si El orden La verdad que me van a chupar Bien La jengibre Tiene un orden Esto va primero Esto y esto Pero los hongos después El hongo último El hongo va último siempre Pero ya lo sé Igual Que te pensás Hace cuantos años Hago esta receta Para mis hijos Ah estoy cocinando con Yalala 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 Se llama Yalala en serio Y a Manu le pusimos el Momu Momu Bueno Pero primero lo que vamos a hacer Antes de esto Es cortar esto Que un olor Pero después Se va con agua sola ¿Sabías eso vos? No Cuando vos cortas ajo Martu Si Lo cortas y te queda un olor A culo increíble Ah si Bueno Pero después tenés que hacer Así abajo del agua Y se te va Y ya está No pongan detergente No pongan nada Porque es peor Nada Todo se como que Fija el ajo Pero sé que Se va Muy bien Entonces esto ya queda Acá presentado Eso ya queda ahí Te pido por favor Que te comas eso Si se cayó Bueno ¿Me como esto crudo? Si No va a estar bueno Es como un aje de boquia No está mal la verdad Bueno no sé como se pela el ajo Ya sé que hay que aplastar Yo me lo pito A ver No El ajo golpe seco El chorizo que me compraste Que es enorme Se tiene que poner duro ¿Vieron como se apuñala? Esto es lo importante Así es chicos Ustedes acuérdense Porque hoy yo llegué a esta casa De tipo Costa Y me recibió Noelia Digamos a ver Recibió es un decir No Ella quedó en abrirme A las 4 y media de la mañana Cuando yo llegué Obviamente ya me toqué la puerta Y nadie me abrió Nos estábamos muy dormiditas Pero me puse a investigar Y había filtraciones Y entré a la casa Y me costé a dormir Y al rato ella me despierta A las... No, vos te despertaste Yo me desperté primero Sí, sí, re Y la primera que me enseñaste Fue como apuñalar a una persona Sí, pero porque Hay que contar todo Nosotros anoche con Minerville Vimos dos películas La de Megan Fox Que también es una situación De supervivencia Y otra que se llamaba ¿Cómo es? No me acuerdo Algo de la muerte del camino Algo de Dark Come Home Una cosa así Dark Come Home Algo así Y es una familia Que hace como hacemos nosotras Cuando vamos así De ruteritas Nada Pasa por montañas Paisajes fabulosos Come un sanguchito Sigue su viaje Pero qué pasa Aparecen unos asesinos Locos malos Muy malos Muy malos Sí, bueno Andás a ver sus causas Bueno, sí Es interesante Tenían una buena causa Tenían una especie de causa Y bueno Ven yo ya sin mirar la película Pero bueno Hay que defender a estos asesinos Sí La verdad que hay que justificar Ya sé que se hace con cuchara No me rompan las tetas Traten de no cortarse un dedo Porque Viste que no garpa Mucho no No, no garpa en cámara No tener dedo Un cachito de jengibre Depende de cuando te guste El jengibre si es rico crudo Es fuerte crudo Es fuerte pero te destapa todo Sí, está buenísimo Yo me voy a comer una pedacita Cuando puedan comerse un jengibre Se comen un jengibre Peloturas ¿Vos querés una pedaza, Manu? Yo quiero un pedazo Deconstruite Dame la pedaza Deconstruite ¿Vos querés otra pedaza? Yo me deconstruyo si quiero Yo no me quiero deconstruir mucho Bueno, entonces se dejan de joder Uy, qué intenso Es re intenso Pero está bien Hace bien Y el ajo Que también hace bien Al culo Ah, y es muy fuerte esto Es muy fuerte Pero vos que te pensás Que estabas comiendo No, pero Manu, vos te lo mandaste todo Sí No, pero demasiado Un poquitito muy chiquitito Tiene que hacer Bueno Pero también Tiene que estar Muy chiquitito Déjenme la comiquiata Voy a hacer unas limonadas ¿No, Liz? Mientras Para acompañar Ay, sí Que hay un montón de limón Hay una banda de limón En el sector coctelería voy a hacer Y después para disurzar ¿Ves que cuando querés Yo me esmero Estoy cortando así Hay que tratar de cortar Chiquita Chiquita Muy chiquitita ¿Vos vas a hacer donde tu coctelería? Acá al lado mismo Acá al lado Acá ¿No te parece un poco invasivo De tu parte? Sí Yo pongo el jengibre Y el ajo juntos Ustedes hacen lo que se les canta el orto Hay gente que piensa Que no le gusta el jengibre Pero una cosa sí queda bien A la limonada Pone el de miel Esta jarra está más sucia Que tu tuola, Loli Y lo que pasa es que hay que hacer Una enjuagada Como a mi cola También lo mismo Bueno Bueno Yo no me ajo mucho En estas cocinas eléctricas Pero bueno Sí, nos dijo que Pongamos cacerolas blancas Nada más Y ahora agarrás Un aceite de oliva Y podés Si no le ponés Grasa de cerdo Lo que quieras Uy, mirá acá hubo un problema Se volcaron todas las anchoas Las conchas Bueno, ya hay un problema Con pescado Esas porque son pescabaditas Ustedes Fuimos de pesca Y pescamos anchoas ¿Yo qué trato? ¿De armar una heladera Veggie autosustentable Que funcione con la luz del sol? Anchoas, sí O anchoas, no Anchoas, sí Va a oler muy bien Se los advierto Como vos, Loli Gracias Muy bien huele Chicos, huele bien Lo que tenés que hacer es esto Sustentable Sustentability Herví agua, Martú ¿Hiervo agua? Sí, herví agua ¿Para qué, para los fideos? No ¿Para hacer una carameleta? No, carameleta no Para hacer un almiberete No vamos a hacer un almíbar Pero por lo menos Se derrite el azúcar Chicas, yo tengo mucha data culinaria No sé si ustedes me siguen No Sí Pasa que también vos sos hombre Y ahora estamos exprimiendo los limones No, si tiene exprimidor Este igualmente es mi proyecto O sea, me estás no esplaniendo mal Ah, pero es eléctrico Sí Igual No, que eléctrico No voy a conectar todo un coso Para dos limones de mierda Ahí Toc, 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 toc Yo esto Me gusta hacerlo más picante Que otra cosa Pero Se puede hacer no picante Si sos una persona frágil Ay no Se me cayó No hay más tiempo Y tiras ahí, ves Qué olor anchoa que hay Es de mi cola Bueno Bueno, hubo un cambio de planes No hay finalmente Juguera Juguera Entonces voy a exprimir esto acá Y después se le va a sacar Como hacían los antiguos Egipcios Egipcios Exacto Y nuestros abuelos Que sacaban Digamos con la lengua Las mismas semillas Dentro del jugo También puedes estar haciendo Una especie de veneno casero Para mosquitos Exactamente Muy bien Esto es lo que se llama El repelente vegano ¿Cómo se llama? ¿No, Lee? El repebano El repebano Bueno, y esto que tiene abajo ahí Le ponés salsa de soja En algún momento Yo no sé bien cuándo Le ponés salsa de soja Si al final Si al principio Yo creo que todo el tiempo Yo creo que todo el tiempo Claro Pero este tiene una cantidad De espumillas Estos limones de mierda Ay sí, son malísimos Sí Y acá está el agua De los fideos Que después le vamos a poner Los fideos Yo creo que hay que poner Uno y medio Uno y medio De esos fideos Que creo que son caros Que si van a cocinar Cocinen caro Si no, no cocinen No coman una mierda Ese es el mensaje Para que Si no me vas a tener un Audi No te compres un auto ¿Qué te pico más? Ay me olvidé de poner la cebolla Bueno, se me cae en el culo A veces uno se marea Y hoy estoy Muy mareada No, no, Lee A mí me gustaba con cebolla Es una verga Ahora eso es incomible No, un gusto No, saca Eso es incomible Y la verdad que Es un tipo así Y cuando hagan esto Me etiquetan peloturas Porque si no Para qué mierda voy a hacer esto Ya la 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 Ay que paja este emprendimiento que hice Me re arrepentí Bueno, le voy a poner los hongos ahora Y se va todo a la mierda Y cuando tire estos hongos Lo que voy a hacer Ya están lavados Lo que voy a hacer ahora Es tirar salsa de Soch Salsa de George Salsa de George Y así Le tiras un poquín Ahí está Este es el catering Esto que lo tendría que haber hecho antes Esto Ahí va Y un toque de sal Lo voy a poner Pero ya le puse salsa de soja Así que esto lo voy a poner Y listo Estúpida Lo estaba re mal Yo los puse así Enteros Para que conecten más Con la naturaleza Los hongos Pero Es más como una comida Que nace de un árbol De un ritual Y eso está ahí Ahora que por lo final Después mezclás Chicos, no hay ciencia grande En estos lugares Lo único que tenés que hacer Es no cortarte un dedo Esto es mi vareta Porque no haría joder Con que si no Le queda abajo el azúcar Este es un plato muy fino Se llama Pituféry ¿Tienen ganas de hacer Un pituféry conmigo? Estos videos ¿Cuánto están? Estos hay que ponerlos 20 minutos antes Sí, pero no quedan bien Ay, no No, qué paja Yo lo que suelo hacer Es dejarlo sirviendo Más tiempo y ya Claro Vamos a hacer eso Porque tampoco las Sí, sí, sí O sea, eso me parece una estupidez Condimentar a gusto A vos te voy a condimentar a gusto Soy arroz ¿Ves? Qué lindos Se hacen las cosas Como se hacen bien Ponerle ferner ahora Ahora me ponemos dos birras ¿Sos birrera, Noli? ¿Sos birrera? ¿Sabes que yo soy más birerita Que birrerita? Yo también soy birerita Porque la birra me hace mal Pero en el verano Cuesta el del vinito ¿Sos más dulcera o saladera, Noli? Saladera Soy de las saladeras Y solamente podés comer Una comida de acá a tu muerte Y te aporta todos los nutrientes Que necesitas Miran, esas con puré Y sí Y sí Con limón de fruta Para comer fruta Solo podés tomar un bebida Solo un bebida Soda ¿Soda? Sí, soda Me parece que condensa Todo lo que me gusta Una buena ¿Viste? Cuando tomás y hacés Me gusta eso Y es agua Yo agua tónica Que tiene más azúcar Que la coca prácticamente Agua de metales Sí, para que no vomites Y solo podés ver un color El del amor El del amor Solamente podés matar A una persona Uy, disculpame Me equivoqué mal No, te equivocaste mal Che, me equivoqué mal Disculpame No, no me equivoqué Che Viste que yo te tiro onda igual Sí, pero me equivoqué mal Disculpame No sé No sé ahora Cómo seguimos adelante Nos comemos un paquete entero De fideos Yo te pido No, me equivoqué mal Me equivoqué mal Mirá, eso se cocina Se pone blando Y eso acompaña a los fideos Cortar en tira No cortes en cuadraditos Porque vas a parecer una pelotuda Uy, qué rico que sé Uy, qué rico que sé Y la fruta preferida De esta casa Es los merenguitos Anorexic Dreams Se llaman Ah, no Se llaman merenguitos Ay, esta mujer quedó mal No quedó bien También hay que contarle A la gente Que estamos encerrados acá Porque hace 60.000 grados afuera Yo quiero saber A la gente que va a la playa No hay árboles ¿Cómo hacen? No, no Un minuto salgo Pasa que tengo una piel muy débil O sea, es una piel no apta Para el mundo Sí Pero hay gente que Es prácticamente como tener Un papel de arroz Pero hay gente que es como vos Pero ahora está naranja Hace muchos años Tipo ¿Viste la gente que está naranja? Mucho Rayito de sol Yo no sé la verdad ¿A dónde vamos a parar? No sé No sé ¿A dónde vamos a parar? Eso también tiene pollo Si querés meterle un animal muerto Le podés meterle un pollo Pero lo que tenés que hacer Es meter el pollo Sellarlo Y después tirar Sacarlo Poner todas las verduras Y poner el pollo después Porque si no te va a quedar Una suena el pollo Pero me sigue preocupando La cocción del pollo También hago Una sopa de calabaza muy rica Y Manu también Podríamos competir Y el que pierde Tiene que bañarse Dentro de la sopa de calabaza Tiene que ponerse a arar Un campo de trigo Afuera al sol Para un empresario Sí O sea, vos no ves un peso De ese arado No, no, no Bueno, Manu Tomá esta limonada Como está Porque punto Ay, me hervís agua Esto es el emplatado De este plato Que es llamado Spiders Y le meted Yo cilantro Pero esto es perejito Me da una cosita Esto Martú, vení, come Sí Bueno Ah, que rico esto ¿Qué es mi amiga? Mi amiga que tirvió Mirá que no tapas ni dos petas Y mirá lo que hizo Mirá Te pediré a Manu A ver Manu Sirvo muy mal Yo acá lo arruino todo Como que tiro cosas al piso A propósito Porque para mí la comida se tira Antes de comer ¿Sabes lo que tenés que hacer? Preparar algo extra Y después lo tirás Son dos platos Uno se tira y uno se come Uno se tira y uno se come Una a la madre tierra En mi familia Los Mitre Hacíamos eso Bueno Y esto fue todo Tenés que probar para decir algo Bueno Decís Che, qué rico Qué verga Dame sal A ver Porque yo no sé Se probar de cocina A ver Es una mierda Es una mierda Mentira Noli Está muy rico esto Bueno Y esto fue el programa de cocina Síganme en mis mierdas Que estén bien Síganlo a Martu también Que hace cocina Un beso Chao Chao Mua 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 ¡Mua!